Y amarilla, creo que azul para Tancarife Uy, lo golpeó, lo golpeó, lo golpeó Ah, qué pereza esto Uy, qué pereza esto Qué pereza que las cosas terminen así, muchachos Qué pereza que las cosas terminen así Para un partidazo de eso que nos regalaron, muchachos Tranquilos, tranquilos, ya, ya pasó No, no entiendo esto, muchachos Epa, no se pueden Eh, no nos podemos meter al campo de juego, loco O nos sanciona la plaza, loco ¿Entienden o no? Calmados los que están acá, que quieren bajar a buscar problemas Dejemos que solucionen allá Alexis, tranquilo, viejo Alexis, tranquilo, Alexis Ey, tranquilos Esto no puede pasar Sí, porque por culpa de Diego De Diego Hernández, el desjugador del equipo La Visita Comenzó todo el problema Al primer segundo, estuvo alegando Esto no puede pasar Esto no puede pasar, muchachos Después del partidazo que nos acaban de regalar Nos regalaron un partidazo exquisito Pero tampoco para pelear, muchachos No podemos terminar así Es una transición del equipo Es una transición del equipo Es una transición del equipo Es una transición del equipo